Era así una vez, un tío loco, una oveja negra, uno que no hacía lo que hacían los demás, un visionario, un culo inquieto, un inconformista, tenía adjetivos de ese estilo. Era una persona que desde pequeñito dormía poco, le gustaba siempre explorar, le gustaba investigar, estudió ingeniería porque le gustaba ingeniar cosas de donde no había de dónde sacar cosas, no sé, ese loco, como os decía, ilusionado, como muchos que hay en el mundo, pues llegó un día en que las cosas que decía que iban a pasar empezaron a suceder, empezaron a pasar cosas chulas, cosas que se pensaban que no iban a pasar, etcétera, etcétera. Y el tiempo empezó a darle la razón, empezó a darle la razón y los resultados distintos empezaban a llegar. Te recomiendo que hables con gente rara, loca e inconformista, que te pegues a su codo, a su rebufo y que sigas a esos, esos que quieren más y que buscan más, no los que están donde siempre. Es un consejo del día de hoy. Chao.